a defender sus ideas con alegría, a defender la constitución. Fueron expulsados del centro electoral a golpes. Nosotros vamos a meter, las fuerzas de la revolución, un recurso de evaluación ante el poder electoral para que se investigue esto que acabamos de descubrir. Que en los centros electorales controlados por la derecha sacan a golpes a los testigos de la revolución, a los testigos de otras fuerzas políticas distintas. Esto es muy grave. Yo le voy a pedir que se investigue a fondo y que se ponga una fiscalización especial para las elecciones del 8 de diciembre y las elecciones del futuro. Porque primero los agredieron. Eso yo me enteré en estos días cuando estamos viendo este tipo de documentales. Los sacan de los centros electorales a golpes y se quedan con los centros electorales cerrados solo con estos grupos fascistas. Y son estos mismos grupos fascistas ¿por qué ellos los conocían? ¿Por qué José Luis Ponce y Rosiris conocían a esta gente? Porque ya los habían visto en el centro electoral. Sabían quiénes eran. Por eso es que están detenidos. Ahora, están detenidos los autores materiales de los asesinatos. Están presos bajo rejas. Ahora, tienen que estar presos los autores intelectuales. Los que dieron las órdenes, ¿verdad? Tienen que ir a cárcel también. Tienen que llevarse el juicio hasta lo más profundo, hasta lo más profundo de la justicia. Miren, compatriotas, yo les voy a decir algo. Nosotros no podemos ser débiles frente a las amenazas del fascismo. No podemos ser débiles frente a las amenazas del fascismo. Sociedad que es débil frente a amenazas de grupos como estos, sencillamente, más adelante, es engullida. Si nosotros queremos evitar que más...